¿Cuál es el punto final de la discusión? ¿Cuál es el punto final de la discusión? Nada secreto, no había nada privado, había algo reservado puede ser, pero no había ni privado ni secreto y creo que ahí hay un tema importante que decir porque la Araucanía, yo desde hace seis años vengo diciendo que hay terrorismo y recién lo viene a descubrir la gente de este gobierno. Así que yo seguiré luchando por mi Araucanía, vamos a trabajar ahora porque a las diez comienza la sala, no he faltado nunca en estos seis años y voy a seguir representando a la Araucanía como de costumbre. Así que esto es un caso cerrado para mí. ¿Qué queda como aprendizaje? Porque si no te dice que era, no era algo tan reservado, pero me imagino que hay interlecciones. No era secreto porque muchos me han dicho revelación de secreto y no es así, no era secreto y son temas que todo el mundo conversó en los puntos de prensa afuera del Palacio de Cerro Castillo. Por lo tanto, aquí hay un tema que fue para una agenda setting. Acuérdense que esto fue el día 14 de junio y el 16 de junio timeline dio lo de democracia viva. Todos sabían que venía ese tema y tenían que hacer una agenda setting con algo y se usó esto. Políticamente uno sabe cuáles son los temas. Pero es mi responsabilidad, la asumo, la asumí y esto es un caso cerrado en este momento que demuestra la inocencia mía.